Estamos muy felices de inaugurar este proyecto de energía fotovoltaica. Es una granja solar que nos permite mejorar la malla energética para el campo de la Sina Infanta, con energías renovables, amigables con el medio ambiente. ¿Cuál fue la inversión? La inversión es un poco más de 50 millones de dólares. ¿Cuántas energías se va a poder comer? Aquí generamos en pico, porque depende de la luminosidad del sol, 45 megavatios. El Copetrol le sigue apostando a cambiar su malla energética y vendrán más proyectos de energía fotovoltaica cerca de la refinería. Primero que todo, que es una energía limpia, y eso lo favorece a todos como comunidad, a todos como país. Lo otro es que a reducir el uso de energías de otros medios, a través de agua, a través de gas, pues dejamos esa práctica energética para que sea distribuida en el medio del país. Mientras allá son, tenemos energía. Son de muy largo plazo estos sistemas fotovoltaicos.